No te preocupes, Magdaleno. Todo va a estar bien. Algún día tú y yo nos iremos lejos de aquí y nos olvidaremos de todos los problemas. ¡Beto! ¡Oye, vino a buscarte tu amiguita! ¡Ándale, la pinche puerca esta! ¿Cómo se llama? Ah, no sé cómo se llama, la que tapó el baño el otro día. ¿Cómo se llama? La que está bien culera. ¡Beto! Vine a invitarte a que me invites a salir. Te traje un regalo. Un pajarito me dijo que eras fan de las guerras de las galaxias. ¡Culian! ¡El regalo! ¿Eso es una réplica de tamaño real de Han Solo en carbonita? ¡No, hombre! ¡Es el Harrison Ford de verdad! ¿Y puede respirar allá adentro? Eh, mira, Martita, no sé si tu papá esté de acuerdo en que tú y yo salgamos. ¡No digas tonterías, Beto! Yo me encargo de mi papá. Tú encárgate de ponerte guapo para las ocho. Juan y Julián te darán un levanto. Le quiero decir, pasarán por ti. ¡Bien ahí, Beto! ¡Bien ahí! Yo digo que la embaraces y así ya te haces su heredero de Julio Monterrey cuando se muera. ¡Hasta con madre, güey! Mmm, esto huele a pura calidad, Beto. ¿Quieres pasar a echar una fumada con tu buen amigo Juanma? ¡Ay! ¿Qué pasa aquí? Se supone que pasarían por mí hasta las ocho. ¡Cierra el hocico! ¡El patrón te quiere ver! ¿Qué? Betito, mijo. Mire, voy a ser directo porque lo estimo. Usted sabe que lo estimo, ¿verdad, mijo? Ah, claro, señor. Yo también lo estimo a usted. ¿Escuchaste, Juan? Dijo que me estima. ¿Ustedes por qué nunca me dicen que me estiman? A ver. Lo estimamos, señor. Sí, lo queremos mucho, Julio. No, más que a mi madre. Más que a la virgencita que está ahí en el cielo. ¡Eh! ¡Si no cuenta! ¡Si no cuenta! ¡El amor se siente! ¡No se dice! ¡Chismosos! Tiene que salir de su corazón, así como a Betito. El caso aquí, Betito, es que quiero conocer sus intenciones con mi Martita. No, señor. Yo no tengo intenciones con Martita. Yo solo... Es porque está gordita. ¿Qué? ¡No! ¡No, no, no! ¡No es por eso! Tiene razón, Beto. Sí está un poco gorda la chamaca, pero no tiene nada de malo. Su madre, que en paz descanse y disecada junto a mis otras esposas, también era frondosa y hace el amor como ninguna otra mujer. Lo hacíamos arribita y luego bajito, de cangrejito en el tapete. No tiene de qué preocuparse, Betito. No, señor. No es lo que quise decir. Yo solo... No, Beto. No digas nada. Está bien. Le doy mi bendición para que sea el novio de mi Martita. Yo sé que usted es un muchachito de corazón de oro y que la va a tratar bien nomás. Le voy a decir una cosa, ¿eh? Fíjese. Ni se le ocurra ponerla de cangrejito antes del matrimonio. Ya cuando se casen, después de la boda, puede hacerle el amor como todo un caballero de a cuatro camasutras, como usted quiera. Pero mientras tanto, quédese quieto con el moñoñongo. Acompáñenlo a la puerta, ochechos. Esos burritas especiales. No se van a entregar solos. ¡A la orden, patrón! Y lo estimamos si lo queremos, ¿eh? Sáquese de aquí, bolas de lambiscos. ¡Pare chismosos los dos! Ahora sí. ¿Dónde nos quedamos, Alex Intec? Ya me cansé, señor Monterrey. ¿Cuándo me va a dejar libre? Ya te dije que luego, Alex Intec. Entonces resultó que era su hermano, pero lo agarró para que no se escapara. Así de la espalda. ¿De la espalda, Santana? Sí, de la espalda. Y ahí es cuando el otro lanzó el rayo y mató a su hermano. Sí, sí, pero el rayo atravesó a ambos. ¿A ambos? Como lo estaban agarrando por la espalda, el rayo los atravesó a los dos y se murieron. ¡Shh! Mira, mira. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, jóvenes. ¿Qué van a llevar? ¿Qué les ofrezco? Eh, ¿qué tal, señor? Buenas tardes. Mi nombre es Donovan y él es Santana. Eh, somos, eh, clientes normales, ¿no? ¿Normales? Sí, sí, sí. Normales, normales. ¿Podría mostrarnos, por favor, el contenido de este paquete? ¿Qué? No, ¿el costalito ese de polvo blanco? No, hombre, no, hombre, no. Es solo mi harina para mis burritos. De la mejor calidad que hay. Bueno, pero ¿qué hay en esa bolsa con hierba? Ah, pues es que yo compro el orégano a mayoreo. Ahí en la central de Abastos. ¿Y qué me dice de esa bolsa llena de jeringas? Ajá. Pues son para inyectar pavos. Chispatos pendejos para mis burritos de pavo. A ver, hijos de las chingadas, ¿van a comprar algo? Nomás andan de chismosos. Bueno, pero, ¿pero venden hamburguesas? ¡Que no, verga! ¡No! Entonces nos vamos. ¡Chingar a su madre los dos! ¡Órale, hijos de su puta madre! ¿Qué pasó, Beto? Oye, ¿cómo te fue en la junta con Julio Monterrey? Bien, tío, bien. Por cierto, tengo una cita en una hora con su hija. Vamos a ir a cenar. Así que iré a alistarme. ¡Hijo de la ching, Vinque, Beto! ¡A huevo! ¡A huevo, cabrón! La mocosa está toda puerca, ¿no? Pero bueno, un hoyo es un hoyo. Por algo se empieza. ¿Y a dónde la vas a llevar a cenar? Iremos a la parrilla de Julio. Es uno de los tantos restaurantes de Julio Monterrey. ¿La parrilla de Julio? ¡Ah, cabrón! No sabía que era de Julio Monterrey. ¡Órale, cabrón! Pues alístese. Mañana me repone las horas extra. Y si quiere condones, ahí tengo en el tocador. ¿Nomás los enjuaga bien? ¡Ay, no! No puedo creer que estemos en nuestra primera cita, Beto. Me muero de ganas de terminar de cenar e irnos al motel de enfrente. No estoy seguro si eso sea una buena idea, Martita. Ahí está. Es la hija de Julio Monterrey. Está con un mocoso. ¿Estás listo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mierda? No los he visto antes. ¿Dónde estoy? ¿Qué quieren de mí? Beto, permíteme presentarme. Soy el agente Santana de la DEA. Y él es mi compañero el agente... El agente Donovan... El agente Donovan. Sabemos que trabajas para Julio Monterrey. Les juro que yo no quería. Él me obligó. Yo solo entrego burritos. No le hago daño a nadie. Se los juro. Estoy seguro de eso, Beto. Te ves muy pendejo como para ser un sicario de Julio. Bastante pendejo. Bastante pendejo. Pero podemos ayudarte. Te colocaremos un micrófono y nos ayudarás a obtener lo que queremos. Queremos que Julio suelte la sopa. Evidencia de que realmente está en el negocio de los narcóticos. ¿Qué? Pero yo no quiero problemas. Yo solo... Si no cooperas, te encerraremos de por vida, Beto. De por vida. De por vida. ¿Y sabes qué le hacen a los chicos como tú en la cárcel? ¿A los chicos como tú? Les invierten el ano, Beto. Se lo invierten. Te queda al revés. El culo. Como un calcetín colgándote por el trasero, Beto. ¿Es eso lo que quieres? ¡No, no, no! Pues entonces... ¿qué prefieres? ¿Dónde están los micrófonos? Buena elección, muchacho. Por cierto, para evitar sospechas te pondremos una verguisa. ¡No! ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Patrón! ¿El morro despertó? Betito, por fin despertaste, mijo. Mira nomás cómo estás. Pero lo importante es que sobreviviste a la balacera. Y Martita también, porque siempre trae chaleco antibalas. ¿Estás bien, mijo? Sí, señor. Qué bueno, qué bueno. Pero lo importante ahora es que tenemos un soplón entre nosotros, Betito. Alguien le avisó a la DEA de que mi Martita iba a estar cenando con usted y llegaron a balancear todo el lugar. No es porque sí, ¿usted cree? Iremos a la parrilla de Julio. Es uno de los tantos restaurantes de Julio Monterrey. Ahora solo queda vengarnos, Betito. Encontrar a ese soplón que está trabajando para la DEA y mandarlo saludar mucho. ¡Ah, sí! Señor Monterrey, de verdad estoy muy cansado. ¿Es necesario que este mundote sea de cobre? Ya te dije que sí, Alexitec. ¡Es para darle realismo!